Me disculpe por los compratiempos, Inges. Entonces, la verdad es que uno se imagina las cosas muy difíciles, muy diferente de cómo son a veces en realidad, pero bueno, siempre salen detalles, pero vamos a compartir la pantalla. Entonces, vamos a explicar una diapositiva y luego vamos a explicar cómo se llama, a ver cómo se ve hecho. El proceso es demasiado rápido, demasiado, demasiado rápido, pero no lo podríamos apreciar, pero por fortuna saquen unos pantallazos de unos comandos de show que nos van a servir para esto. Primeramente, se levanta la interfaz entrando en UpUp y en ese momento, si está configurado previamente, ya entramos en el estado de Init, donde, por ejemplo, Router1 manda su Hello a Router2 y Router2 ve ese Hello, pero ese Hello no tiene la información de sí mismo. O sea, no se encuentra su Router2 en la lista que viene en ese Hello. En ese momento, Router2 manda una contestación a ese Hello y esa contestación la va a recibir Router1 y va a ver a Router2 y a sí mismo en la lista. Entonces, ahí estamos bien. Ya podemos decir que entramos en el estado de Two Way. Cuando los dos ya reciben los Hellows y se ven a sí mismos, o sea, con la información de sí mismos en el paquete de Hello, ya podemos decir que estamos en el Two Way. Lo que sigue es que se va a dar la elección del DR o el VDR, que es opcional, porque eso depende del tipo de networks con las que estemos trabajando, y la cual vamos a explicar en un momento más. Y vamos a entrar después de esto al estado de Exchange Start. Y esto es solamente para ver quién va a ser el primario y el secundario a la hora de empezar a transferir o intercambiar nuestra Database Description. La Database Description, como mencioné, es un paquete para checar una versión resumida, versión pequeña de los LinkState Database. El LinkState Database es la versión más detallada de todo lo que tiene, de cómo se compone el router para tener un mapa topológico completo, el cual se pueda considerar ya que está en full o en estado completo, cuando ya todos los routers tengan el mismo mapa del área, en el área. Continuando con los pasos, de hecho, vamos a ver algo. Porque como vimos, router 1 y router 2 están ahorita caídos. Así que, bueno, no router 2, sino más las interfaces en router 1 y router 2 que conectan con los otros routers de las áreas, de las interáreas, están ahorita caídas, porque lo que yo quiero que vean es cómo se ve la tabla de enrutamiento. Show the show epiroute. En este momento nada más estamos viendo los O y las O y A que vienen del router 9. Entonces, eso es ya aparte. Ya cuando veremos la tabla de enrutamiento en su máximo esplendor, cuando activemos estas interfaces. De hecho, por ejemplo, este, do show ip interface brief exclude un assign. Si yo, interface range gigabit 4.0, gigabit 5.0. Y le pongo no shoot y pongo un do show ip SPF brief. Ven que do show ip interface brief. Vemos cómo levantan las interfaces súper rápido y no nos da mucho tiempo en realidad para ver los estados. Pero, aquí tengo una imagen. Aquí podemos ver cómo llega al two way y luego llega al start y ya no alcancé a copiar los otros estados porque ya es un poco rápido y llegamos a full. Ya fue lo que vimos hace unos instantes cuando empezamos a nombrar todos los estados de la adyacencia. Bueno, ahí lo podemos ver. ¿Y con qué comando lo podemos ver? Con show ip o SPF neighbor. Ese comando que podemos ver. Y podemos ver mucha información importante como el estado, el router ID, la interfaz, dirección, etc. Como mencioné, una vez que se da el exchange, que ya se intercambia, llegamos al exchange del extract, pasamos al exchange y aquí intercambiamos los database description y empieza el estado loading cuando empiezan a haber diferencias. Router 1 y router 2 y empiezan a decir, sabes qué, o sea, veo que me acabas de mandar la ruta 3, pero yo no la tengo. A ver, mándamela. Y ya empieza el, te pido la ruta 3, link state request. Ah, bueno, ahí te va esta información de la ruta 3. Link state update. Muchas gracias por darme la información de la ruta 3, link state acknowledgement. Ese es el proceso que se da en nuestros routers cuando estamos en ese estado, en loading, y luego entramos a full. En ese momento cuando entramos a full, todos los routers del área ya tienen el link state database idéntico. Y bueno, dentro de, la parte de los paquetes de hello, existen otros paquetes que son database description, que como dije, es para checar, es como una forma de ver, una forma resumida del link state database. Y si aquí vemos, y si en el DVD vemos una diferencia, entonces ya le hago peticiones al router que dice tener ese dato que yo no tengo. O sea, desde mi perspectiva como router que no tiene esa ruta. Link state database es la base de datos que como dije, tiene que estar sincronizada y se comparte y es la que ayuda a calcular el short spot first. Todo lo que es este algoritmo para poder tomar la decisión de tomar la ruta, la mejor ruta desde un origen a un destino. O sea, todos conocen todo gracias al link state database. Ya dije lo que es el link state request, es la petición. Oye, veo esta diferencia. Si me puedes dar ese dato, por favor. El link state, el update es cuando te contestan. Ahí va el detalle. Y el acknowledgement link state act es cuando ya te dan un, el acuse recibo. Es el mismo proceso orientado a SPF que ya conocemos del three-way handshake. Por eso conocer el three-way handshake es importante. Ahora, para que se den estas adyacencias, les había mencionado. ¿Qué debe de ser? Hay cosas que deben de ser idénticas y en otras cosas que deben de ser diferentes para que se pueda dar la adyacencia. ¿Qué debe de coincidir los timers de hello y de death? ¿Cómo puedo checar yo esto? Por ejemplo, de hecho, vamos al router. Vamos a jugar un poco. Router OSPF one. Si yo, por ejemplo, dentro del proceso de router pongo IP OSPF. Si yo, por ejemplo, permítame. Ah, perdón. Es en el do show IP OSPF gigabit 3.0. Interface. Perfecto. Esto es lo que quería mostrar. Me disculpa. Podemos ver mucha información importante como el tipo de red. Es broadcast, que ahorita lo vamos a explicar. El costo es uno. Y aquí podemos encontrar los tiempos. El tiempo de hello es 10 segundos y el tiempo de dead es de 40 segundos. Estos valores deben de coincidir. Así que si yo, por ejemplo, interface gigabit 3.0. IP OSPF hello interval, le pongo 5. Y IP OSPF dead interval, le pongo 15. Do show IP OSPF neighbor. En este momento tengo estos vecinos. Pero si hago un clear del proceso. Do clear IP OSPF process. Le pongo 10. Se me fueron estos. Se haré tener. Vamos a ver ahora cuántos vecinos me quedan. Se me fue un vecino. Y ya no me quedan estos dos. Obviamente, lo mejor sería que siempre que mantengan los tiempos para evitar cualquier cuestión. ¿Cómo vamos, ingenieros? Vamos a la primera hora. Yo creo que no va a ser. Yo quería hacerlo el pomodoro, pero no va a ser posible. Le damos ya a una hora de sesión. Ahora sí. Do show IP OSPF neighbor. Ya tenemos nuestros tres vecinos que habíamos visto. Entonces, como mencioné. Aquí están las coincidencias que se deben dar en los tiempos de hello. El área, el número de área, que en este caso si vemos el diagrama. Esta es área cero. Esta es área. Hello y Dead tienen que estar en la configuración de ambos. Sí, definitivamente. Deben de estar configurados igual. Le puedes poner el valor que tú quieras. Y obviamente, de hecho, eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. No debes de tener tu valor de Dead más chico que el hello. Porque si no, va a estar cayéndose la interfaz a cada rato. Y eso no es nada conveniente. De hecho, así es como se ve. Vamos a poner esta imagen. Va a estar Dead Timer Expired. Y va a volver a cargar. Y va a volver a timer y va a volver a cargar. ¿Por qué? Porque el Dead es cada cinco segundos y el hello cada 55. Y es así como que... Es como decirle a tu pareja. De que, oye, amor, ¿cuándo vas a tardar en llegar? No, este, llego en 20 minutos. Perfecto. Si no llegas en cinco, me voy. Y, pues, no, definitivamente eso no debería ser. Obviamente es al revés. La idea es que llegues antes y no. Para que no se vaya. Continuando con las diapositivas. ¿Qué debe coincidir? El hello, el area ID, tanto la red como la máscara. Porque si no, en principio, pues, entonces, no se, no habría, la interfaz no levantaría porque no habría una correcta IP. Te lo mencionaría. El tipo de área. Ya vimos todas las, todas las interfaces. Hay algo bien claro. De hecho, quiero mostrar otra vez aquí esto. Si tenemos aquí este router 1, este es un área border router que tengo yo, conecta con tres áreas. Entonces, a mí, al principio, esto lo hago énfasis porque a mí, yo batallaba para comprenderlo. Este, no es como que el router pertenezca a un área. No, es la interfaz del router la que pertenece a un área. ¿Estamos bien? Este, entonces, continuando el, volvemos a la presentación. Deben de estar en el mismo área las interfaces. Todos deben de ser backbone, o stop, o standard, o not, o stop y área. ¿Qué es cada una de estas áreas? Lo veremos más adelante. También debe coincidir la autenticación. O sea, obviamente, si le vamos a poner un password, debe ser el mismo en ambos extremos. Porque si no, no va a tomar la adyacencia, no se va a formar la adyacencia. El tipo de red en las interfaces, también lo configuramos a nivel de interfaz. Este, ya sea broadcast, point-to-point, point-to-multipoint, non-broadcast. Estos son el tipo de, este, de networks que puedes tener una interfaz que está trabajando en OSPF. Lo que sigue es también el valor de MTU, maximum transmission unit. Este, que por lo general, eso sí lo vamos a dejar en todo momento sin tocarlo. No, ahorita no nos vamos a preocupar mucho por ello. Y lo que sí debe ser, este, único, no puede haber el mismo, es el router ID. Si yo tengo un router ID, este, igual, si router 1 y router 2 tienen el mismo router ID, no van a formar la adyacencia. ¿Estamos bien? Podéis hacer las preguntas que quieran. Por el chat, quiten el micrófono si gustan. Este, este es el momento para hacer las preguntas. La presentación, gracias. Existe la presentación, Inge, quería preguntar si es posible aplicar OSPF para enrutar entre VLANs configuradas. Absolutamente, totalmente. Pues, la pregunta. Quería preguntar si es posible aplicar OSPF para enrutar entre VLANs configuradas sobre una interfaz del router. Claro que sí. De hecho, podemos ver en la presentación. El router, la verdad es que tengo una configuración muy pobre. Aquí en este, en el router, en este switch. Este switch está haciendo las veces. ¿Qué tan recomendable? Están modificando los tiempos en los paquetes. Entonces, no es recomendable ahorita. No lo he visto realmente aplicado. Esto te lo piden en cosas como el examen del CCIE o cosas así. O que de repente en el examen de troubleshooting, cuando te ponían de que algo está mal en la configuración y que tenías que revisar todo. Es importante que cheques los tiempos. O sea, es importante que sepas la mayor cantidad de cosas al respecto de ahí, que es lo que puede afectar. Pero contestando concretamente tu pregunta, pues, no es importante andar modificando los paquetes. Entonces, ¿cuál es el proceso para tomar el router de ahí si no es configurado? Tengo tres diapositivas para eso. Tengo una diapositiva de eso que se tomo más adelante. Contestando tu duda, lo primero que va a tomar es la interfaz lógica activa más alta que encuentre en ese momento. Si no hay una interfaz lógica, o sea, loopback, va a tomar la interfaz física activa más alta que encuentre en ese momento. Ahí está la respuesta. Y esto sería, siempre es recomendable tenerlo activo si de repente en un momento dado quieres trabajar algún virtual link. ¿Alguna otra duda? A ver si no dejé alguna duda detrás porque llegaron algunas. Ajá, pues eso. El process ID debe ser el mismo en todos los routers del dominio SPF. El process ID, a diferencia de IGRP, no es necesario que sea el mismo. El único momento donde el process ID es relevante es en MPLS. Cuando ustedes configuran, esto no viene en este curso de hoy, y esto sea de MPLS, es uno de esos temas peliagudos del CCIE, etc. Pero sí debes de hacer un cambio, sí hay una diferenciación entre process IDs cuando trabajas lo que es en tu nube de MPLS y cuando trabajas en tus adyacencias de OSPF. Pero en este contexto, en todo lo que vamos a ver, el process ID realmente no es relevante. Podrían ser distintos y se armarían las adyacencias. ¿Hay mejores protocolos que SPF y en qué...? ¿Qué es mejor? Esta es una pregunta casi filosófica. No creo que exista un protocolo mejor. Les puedo decir que SPF es ampliamente más usado que cualquier otro con los que haya yo visto, más que IGRP. Al principio a mí me gustaba más trabajar en IGRP, aunque realmente nunca trabajé con IGRP. Siempre he trabajado con OSPF. El hecho de que tenga tantas cosas que le puedes mover, porque ahorita van a ver todo lo que podemos hacer, te permite realizar cierta customización que, si le sabes bien, te puede ayudar mucho a manejar, por ejemplo, MPLS y manejar una optimización en tus rutas. Y tengo entendido, no me crean, que también no se usa mucho en SD-WAN. Decir que hay un mejor protocolo, pues, es que no. Por ejemplo, decían muchos que parte del diseño de OSPF es que debía ser un máximo de 50 routers, porque el algoritmo de SPF hace mucho procesamiento. Eso era antes. Ahorita ya no tanto. Ya no es tan relevante ese aspecto. Pero, pues, espero haber contestado esa duda. Ya esa pregunta la hemos hecho todos. Luego lo hemos pensado, ¿cuál es mejor? Yo creo que un protocolo de routamiento ya es bueno desde el momento en que maneja BLSM, desde el momento en que es un protocolo sin clase, desde el momento en que puede trabajar en IPv6. Yo creo que si tiene esas características, ya podemos decir que es bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy encantado con todas las preguntas que me hagan, ingenieros. Entonces, reinando el silencio en este momento, vamos a continuar con lo siguiente. Tipos de routers de OSPF. Vamos a ver, ah, ¿qué diferencia hay entre OSPF B1 y OSPF B2? De manera práctica, siempre vamos a usar el B2. Siempre. De hecho, creo que ahorita lo relevante es decir entre B2 y B3. Porque B3, bueno, tal vez no lo estás preguntando, pero creo que es importante que también conozcas. B3 es el que vamos a utilizar para IPv6. Si no me equivoco, también aquí podríamos utilizar address families. Lo voy a checar porque no estoy completamente seguro. Creo que sí es que podemos usar address families. Pero OSPF B1 no hay que preocuparnos ahorita por eso. La clave está en B2 y B3. Sí. ¿Alguna otra duda? Espero haya quedado claro. Este es un dato duro pero inútil para la clase. Yo tengo un pequeño panel de fibra de vidrio de insonorización que tengo en las ventanas de mi casa, la casa de todos ustedes, para bloquear o insonorizar el sonido. Y no funciona tan bien. Digo, definitivamente sí hay una diferencia. Pero, por ejemplo, cuando grabo el podcast, sí hago mucha edición en el sonido para que no se oigan qué es el carro, qué es el claxon. Esperamos que mis vecinos no pongan su estéreo porque son de esos que prenden el estéreo bien fuerte. Pero, bueno, eso no es importante para la clase. Lo importante es hablar de los tipos de routers como son, vamos a ver el diagrama otra vez. Internal routers. Se puede decir que son internal routers todos los que pertenecen a un área. El router 3, router 4 y router 1 son internal routers para el área 1. El router 1 y router 2 son para el área 0 y para el área 2 serían el router 2, el router 5 y el router 6. Así como para, más bien que solamente, perdón, perdón, me disculpo. Router 3, en este caso, router 5 es el único que todas sus interfaces están en un área. Este sería un internal router. Porque todos los demás, me disculpa, me disculpa, lapsus, estaríamos hablando de que todos son áreas border routers. Tanto lo que es este, bueno, este es autonomous system border router que también va a explicar, técnicamente solamente este y este, el router 5 y switch 1 serían internal, meramente internal. Porque sigue la siguiente clasificación que es backbone. Aquí solamente router 1 y router 2 son backbone porque pertenecen enteramente al área 0. Aunque hay una polémica, yo he leído, es que he leído varias versiones. Aquí hay versiones contra, ¿cómo podemos enseñar los routers SPF? ¿Puede ser, Freddy Lugo, podrías elaborar, decir, explicar la pregunta, ¿cómo podemos enseñar los routers? Entonces, por, o sea, te refieres a cómo, el cálculo de métrica se hace automatizado. Cada, si tú configuras un protocolo de SPF o de EGRP, el cálculo de métrica basado en el composite metric de EGRP o lo que es el costo en OSPF es automatizado. Bueno, obviamente EGRP tiene su fórmula, que si te soy sincero ni yo me la sé completa y OSPF lo hace en base a la, a lo que es la ancha de banda de referencia, pero lo hace automatizado. Si yo uso EGRP, o EGRP saco mi métrica en OSPF. Si yo uso EGRP, uso mi métrica de EGRP automatizada. Que métrica, o EGRP, es el, ¿cómo se llama el costo? EGRP es el composite metric, que lo saca de lo que son los, los key values, los key values de la interfaz, que son el bandwidth, el delay, todo eso. Oye, sin estudiar EGRP, todavía no me acuerdo de eso. Qué bueno, me da gusto. Bueno, área border routers, autónomos system border routers, son los otros tipos de routers, los tipos de routers de OSPF. Freddy, contesté tu duda. Si no, elaboro más. O sea, me elaboro más en respecto a esa pregunta. Pero bueno. Entonces, habíamos dicho que tiene diacencia solo con dispositivos de la misma área. Ahí estuve un lapsus, la disculpa, ¿cómo nos pasa? Todas las interfaces de R5 y todas las interfaces de switch pertenecen al área 2. De modo que sí, estos son internal routers. Esa es una de las muchas clasificaciones que existen en OSPF. Lo que sigue es backbone. Esta es la que ejecuta el OSPF y tiene al menos una interfaz conectada al backbone. Yo tengo entendido lo siguiente. Es que he leído varias versiones de esto. Lo que estaba diciendo es un instante. Este es un área, área border router porque está en un área y está en su borde. Está en la frontera entre la área 1 y el área 4. Esto es lo que lo hace un área border router. Pero se entiende que puede ser que aquí en medio haya muchos routers que solo se conecten entre ellos, serían internals del backbone. Pero en el router 1 y en el router 2, que son los backbones de este ejemplo, son aparte AVRs. O sea, tienen interfaces en varias otras áreas. Así que sí podemos tomar esa definición. ¿O podemos tomar la que solamente sea de internal y backbone? Ya depende del autor que lean. Ya eso lo podemos ir checando. Area border routers. Area border routers es un router que tiene adyacencias con dispositivos en varias áreas, que fue lo que acabamos de ver. Al menos en dos. Como es el caso del router 4, como es el caso del router 1 y del router 2, que son de backbone y border router. Son los que recopilan la información de las otras áreas para mandársela al área y la distribuyen al área backbone. O sea, yo, como en mi papel de área border routers, el router 4, mando la información aquí al área backbone, al router 1. Te mando la información del área al que pertenezco. En este caso, del área 1. Aquí, del área 1 y del área 4. Más bien del área 4. Porque aquí también el router 1 pertenece al área 1. Te digo que es muy amplio toda la cuestión que tiene que ver con OSPF. Y lo más importante, yo creo que hay que saber diferenciar bien la perspectiva para poder identificar bien las áreas a las que pertenece. Entre más clara tengas este punto de vista, este point of view, esta referencia o perspectiva, te será más fácil a ti poder entender la cuestión de las áreas y dónde empezar a configurar. De hecho, tengo un comentario que es, OSPF está bien fácil de configurar, pero lo difícil es encontrar dónde se configura todo. Ahí está el detalle. Continuando. Autonomous System Boundary Routers, que son los routers que conectan al protocolo con un área externa o con un origen de enrutamiento externo. ¿Qué quiero decir? Otro protocolo de enrutamiento, dicho más sencillo, redistribución. Ya no he visto, si ustedes ya vieron redistribución. Voy a poner en el chat si ustedes ya vieron alguno, que es el ejemplo más básico de redistribución. Excelente. Bueno, aquí, por ejemplo, en este diagrama, lo hice adrede, obviamente, para poder, ¿cómo se llama? Que pudieran acoplarse los ejemplos que estamos viendo. Router 7 pertenece a un dominio de IGRP. Router 8 pertenece a un dominio de IGRP. Necesitamos hacer redistribución en R6 y en R3. Así que R3 y R6 específicamente son los ASBRs de esa topología. Ya me dice Luzada que has trabajado con redistribución en ISIS y VGP. Y felicitaciones, Inge. Yo, la verdad, yo y ISIS estamos peleados, porque realmente nunca me ha tocado trabajar con él, aunque sé que debo aprender, porque hay muchas implementaciones actuales donde se está usando ISIS. Sí les recomiendo bastante que lo chequen. Sé que no forma parte ahorita de la currícula, pero nunca está de más el estar viendo eso. En AT&T, Eric Caballero, vas a estar trabajando. Magnífico. Entonces, como siempre, podéis hacer tres preguntas o las que quieran. El jefe de los Minisúper va a estar al final de cada tema, por cierto. Muy bien. Son las 7 con 11. Vamos a ver un último tema antes de tomar un break. Como no hicimos lo del Pomodoro, ingenuo yo pensando que vamos a aplicar el Pomodoro, vamos a hacer un break de 15, 20 minutos. ¿Está bien? Después del siguiente tema. Entonces, no. De hecho, es el ZTIS y no quiero interrumpirlo. Vamos. R5 es el internal router solo del dominio. OK. R5 es el único, es básicamente el único internal router aquí. Sí, le tocó ser el único. Porque R7 y R8 no son parte del dominio de SPF, aunque intercambian rutas. Los que hacen todo el procesamiento en SPF son R3 y R6, por medio de ser los ASBRs. R1 y R2 son los area border routers y al mismo tiempo son los backbones. R4, R11. Bueno, de hecho, R9 también solamente tiene todos los interfaces en un área, el área 3. Ese también. Son backbones y aparte son AVRs. O sea, eso es parte, está implícito. Es parte de. Así que, bueno, como quiero ver los LCA types completos ahorita, primero vamos a ver las dudas. Vamos a ver dudas y luego vamos a un break de 15 minutos. ¿Está bien? ¿Qué otras dudas tienen de este tema y otros temas? O comentarios o cosas que hayan visto en la oficina de que, no, aquí yo trabajé con este protocolo en no SPF y así. También se vale. ¿Qué? Algo que les voy a sugerir para las futuras dudas, ahorita ya no, es que yo sé que toma tiempo teclearlas. Así que, para que no estés solamente viendo fijo la pantalla, ¿tienes una duda? Lo primero que les pedía que escriban es un yo, enter, para saber que alguien ya tiene una duda, 3, 4, 5 personas no van a tener una duda y ya me quedo así viendo fijamente. Porque esto no es como el WhatsApp o el Facebook que dice cuando alguien está escribiendo. Aquí no veo quién escribe si alguien lo hace. Así que, si alguien va a tener, actualmente no se usan interfaces seriales, si no es SPF, network point to point, eso ya es muy adelantado. Pero decir que no se usan, yo no diría que, yo diría que no. O sea, lo dices como comentario o lo dices como pregunta, este, Junior. Pregunta. Ahorita podemos ver una pequeña implementación de cómo puedes usar, porque esto es algo malo, pusiste el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque GNS3 no me permite simular interfaces seriales y la única que, por lo tanto, no voy a poder hacer esa configuración. Aunque, en hecho, vamos a intentar algo. Vamos a, este, para aplicar ese comando. Do show IP route o SPF p gate. Esto, para evitar mucha de la baja que luego de repente puede venir. Quiero ver, este, 6.6.6.6, pero está como diagonal 32. Vamos al router 6. Show IP interface brief. Exclude un assign. Y yo veo, que es la loop, que es la IP 6666, la loopback 0. Show run interface loopback 0. ¿Qué veo aquí? Que tiene un diagonal 24. ¿Por qué entonces, aquí estoy viendo, que está como diagonal 32 en la tabla de su red? Eso es porque está como, es una loopback. De hecho, si vamos otra vez aquí, y ponemos show IP o SPF interface brief. ¿Qué tipo de interfaz es una loopback? Pues, loopbacks. ¿Qué tenemos que hacer para que se vea la interfaz correcta? Este, sí podemos cambiarlo, contestando tu duda. Conf T, interface loopback 0, IP o SPF network point to point. Vamos a router 2, que habíamos visto, que es 666, diagonal 32. Do clear IP o SPF process. Esto no lo hagan en la oficina. ¡Nunca! No quiero que me los anden corriendo. Porque imagínense que de repente nos quedamos sin tabla de enrutamiento. Ya está empezando a llenar. Y digo, como esta es una tabla pequeña en un ambiente controlado, pues, qué bien. 6, 666, diagonal 24. Y miren aquí, otra loopback que es diagonal 32. Aquí sí podemos cambiarlo. O sea, si tienes una interfaz serial, es que de hecho sí tenemos interfaz seriales como, por ejemplo, una point to point. De modo que sí vas a cambiarla a lo que es point to point. O sea, un PPP, en PPP, point to point protocol, tienes interfaz seriales así. Y si estás trabajando en un SPF en eso, sí tienes que cambiarlo para que tengas ese tipo de configuración, ese tipo de VEDS. Ahora, la tabla de enrutamiento, ¿qué significa el ON2? Eso va un poquito más adelante en la presentación, pero sí lo explicamos. Quiere decir que es una ruta aprendida por NotSource Tobi Area. Las NotSource Tobi Areas las vamos a explicar en un momento. En los enlaces de VEDS puede utilizar el comando que utiliza en loopback 0. El de sí, pero de hecho, vamos a ver esto. Chequen lo siguiente. Dónde me fui, estaba yo en A. Router 6. Ustedes tienen una variedad de opciones. Se me están adelantando, lo cual es maravilloso porque quiere decir que están poniendo atención y ya saben algo. Así que está muy bien. Si yo, por ejemplo, estoy en la interfaz y pongo IP, OSPF, Network, signo de interrogación, esos son los diversos tipos de networks que puedo tener. ¿Y cuál voy a poner? Depende de la topología o la tecnología con la que vamos a trabajar. Hay ciertas cosas que son como que ya por default y se dan por default y otras cosas que vamos a cambiar nosotros. Como dije nuevamente, no vamos a trabajar MPLS, pero por ejemplo, y mucho menos, por ejemplo, Frame Relay, pero si es algo que tenías que modificar en la interfaz, si estabas trabajando en Frame Relay o si es algo que estás trabajando en MPLS. Bueno, en DMVPN, ¿quién se dice? En DMVPN. Porque dependiendo de la fase que estás trabajando en DMVPN, tienes que hacer unos cambios en la interfaz a un tipo de red específico. Y sí, o sea, lo puedes cambiar en cualquier interfaz. De hecho, no sé, estamos en Interface Gigabit 50, igual IP, OSPF, Network, signo de interrogación, dependiendo de qué estás trabajando, es lo que vas a poder colocar para que funcione. Porque, como dije, es requisito para la formación de adyacencias que tengas tú, que de un extremo y en otro tengan el mismo tipo de red. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda? Vamos bien. Excelente. Bueno, siendo las 7.20 locales, 9.20 de ustedes, esto ya no seleccionaría DR. Esas son muy buenas preguntas, Jesús. Y la veremos más adelante, después del break y después de los LSAs, porque sí, tengo varias diapositivas donde voy a explicar. Cada interfaz tiene su propio, sus timers. Pues, por lo general, son dos tipos de timers. Eso, 10 segundos o 40 segundos, 10.30 o 40.120 para hellos y deaths. También hay unos que tenemos que especificar el vecino que vamos a utilizar, porque puede ser que, como habíamos visto al principio de la presentación, tenemos un tipo de dirección de multicast. Hay unos interfaces que no transmiten el multicast, hay unos que sí, y los que no, hay que poner el comando de neighbor para decir específicamente, para que se forme la adyacencia por medio de mensaje unicast. O sea, y, por ejemplo, point to point, vamos a hablar un poquito de lo que es el designate router. Bueno, bien, hablando de point to point, como nada más somos tú y yo, nada más somos dos, ¿para qué elegir quién es DR y BDM si nada más somos tú y yo? Nada más va a haber una adyacencia directa, tú y yo. Bueno, ¿para qué hacer la elección? Ahí es cuando se quita la elección del DR, BDM con el tipo de red point to point. No sé si ya contesté esa duda. Sus. Excelente. Bueno, les quiero quitar más de tiempo. 7.35 locales, 9.35 de ustedes. Entonces, nos vemos, ingenieros. Ahorita regresamos y seguimos con el tema de LCA. Quito la cámara y el micrófono, pero aquí estoy. ¿Qué bene? ¿Quieres? No. ¿Quieres? Quieres? Gracias. 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 ¿Erik? ¿Aló, aló? Sí, estoy aquí. Tengo un participante que me está diciendo que no puede entrar. Este, no sé si te puedo poner. ¿Cómo? ¿Ok? ¿Cómo le hago? ¿Qué onda? Tengo aquí el código para poder. Ok. Ok. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.